Música Cuando empecé a Bellardero, dije, porque me gustaba. De hecho, todo el mundo me desaconsejaba estar loco, tal, una carrera, no hay salida, tal. Y yo, digo, mira, voy a estar cinco años estudiando, elijo algo que disfrute, no voy a estar pensando en lo del trabajo, ya vendrá. Bueno, el proceso creativo lo que tiene que tener es un fondo de verdad y de pasión. Entonces, teniendo eso, el resto va más fluido. Hay que tener un mundo propio también y un oficio que se va adquiriendo con el trabajo. La línea de creaciones va desde que se nace. De hecho, gran parte de mi trabajo lo nutre la infancia, pero no solo la infancia, no nutre la historia del arte, el cine, lo que han leído, los viajes que haces, la gente que conoces. Entonces, pues todo, todo es silvana y, de hecho, estoy haciendo una serie, que está sin acabar todavía, de personajes del pueblo, relacionada un poco con otras historias. Yo siempre que puedo echar una mano, claro que he hecho, está claro. Igual que otros artistas me han ayudado a mí. La distancia te hace ver tu propio trabajo de otra manera. Aparte que te enriquece una cultura distinta, siempre te va a aportar cosas nuevas, sea la que sea. Yo hago muchas cosas, aparte de pintar. He hecho piezas con casidermia, siempre relacionadas con las pinturas. He pintado en objetos, también coquetillo con la imaginería. Siempre tengo muchos frentes abiertos y retomo historias anteriores, las relaciono con otras nuevas.